Todavía No he podido olvidar Es inútil No lo puedo olvidar Fui muy mala Al alejarle de mí Su mirada Empaneada Preguntaba ¿Por qué fue así? Estoy comprando De que todo Lo perdí Es que no puedo Olvidarlo yo Cuánto Lo quiero Sufro Me mueve Un dolor Una vez más Es que no puedo Olvidarlo yo Mi pensamiento Me dicen Me dicen Es que no puedo Olvidarlo yo Cuánto Es que no puedo Olvidarlo yo Olvidarlo yo Cuánto Lo quiero Me dicen Me dicen Que eres Tardeya Perdida Número yo